Hola Claudia, Omar y Rosa de Temuco, ya fui invitado para tu universidad pero nunca tuvo tiempo. Ustedes me ponen una cuestión importante porque pienso que son estudiantes quizás de trabajo social o profesores, enseñantes de esta área de trabajo social y por eso vuestra pregunta es cómo en trabajo social, que es un trabajo de intervención social, cómo dar cuenta de la interculturalidad cuando tu trabajo es con pueblos mapuches. Yo pienso que es una cuestión importante porque todo el entrenamiento de trabajo social y de intervención es muy centrado en las concepciones eurocéntricas, no solamente de ciencia sino también de lógica de intervención y los blancos de la intervención. Son comunidades, son individuos con políticas sociales de alguna manera de formato único y ese formato fuera para las culturas blancas mestizas. Y por tanto, por lo tanto, no son tipos de intervención y tipos de política que se adecúan, digamos, razonablemente a la interculturalidad, a otras maneras de ser, de conviver, de socializar, de vivir la comunidad. Y por eso hay muchos conceptos que los pueblos indígenas en general y los pueblos mapuche, en especial, que manejan en su vida cotidiana, en sus comunidades, que parten de presupuestos, no solamente epistemológicos, quiere decir, de conocimiento, sino también ontológicos, quiere decir, de ser. Por ejemplo, la idea del individuo. Una política social debe ser dirigida a mejorar la vida del individuo en la comunidad, siempre con la idea que viene de la cultura eurocéntrica, que el individuo hace la comunidad. El individuo es la unidad primera de la cual surgen después las comunidades, ¿no? Al contrario, para las cosmovisiones indígenas, la comunidad está primero y ella produce individuos y por eso el individuo viene después. ¿Cómo organizar un trabajo social que respete estas diferentes concepciones? Mira, lo que me parece que ustedes tienen que hacer es saber que ustedes, como especialistas en trabajo social, tienen una gran orientación en vuestro trabajo, que es la inclusión social. Y ustedes tienen que distinguir dos tipos de inclusión social. Una es la inclusión por captura, por apropiación. O sea, es la sociedad chilena que tiene sus maneras hegemónicas, blancas, mestizas, y los indignos tienen que integrarse en eso, ¿no? Llamamos eso una inclusión por captura, por apropiación. Pues hay una u otra inclusión, que es la inclusión por la emergencia, por la provocación, o sea, por una reconstrucción de la propia inclusión en la medida en que entran nuevos grupos, nuevas cosmovisiones, nuevas concepciones. Esta inclusión es mucho más compleja porque es intercultural. Entonces, vuestro trabajo en una primera fase, a mi juicio, debería ser esto la mejor. El primer gesto de inclusión verdadera que ustedes deben manejar es denunciar las formas de exclusión. Porque muchas veces la exclusión opera a través de políticas que son de inclusión. Pero incluyen de una manera que es excluyente. Y prensa atención ahí y sigan vuestro buen trabajo. Muchas gracias a ustedes. Chao.